Música Nos pasamos al lado de la plaza. Sí, tres. Música Nuevas instalaciones de Inmetro en Santa Cruz de la Sierra, ingeniero Mario Solceo. Estamos inaugurando las nuevas instalaciones de Inmetro. Más que un regalo es una devolución de su aporte de Santa Cruz a Inmetro. Santa Cruz aporta con un 35% de los ingresos de Inmetro Nacional. Es nuestra primera infraestructura propia. Es un edificio de tres pisos con laboratorios, oficinas, todas las condiciones que necesitamos para seguir fomentando el desarrollo y estar haciéndolo de forma activa la reactivación económica del país. Ingeniera, coméntenos un poquito, por favor, sobre estas instalaciones nuevas de Inmetro en Santa Cruz. Tenemos laboratorios, los mismos que tenemos en La Paz, para que los clientes se sientan bien atendidos oportunamente, que no tengan que estar trasladando los instrumentos a La Paz, ni que tampoco los técnicos se tengan que estar trasladando acá. Acá ya hay personal bien capacitado, formado para atender todos los servicios. Tenemos laboratorios de temperatura, de masa balanza, de presión, de volumen, de dimensional. Estamos terminando de equipar los laboratorios para que en un tiempo cercano, en un futuro cercano, ya tengamos todo completo. Todos esos reclamos o demandas que se puedan generar de parte de la sociedad se pueden atender acá, tanto en medio ambiente, salud, alimentos, todo, comercio. Licenciado, felicidades, nuevas instalaciones. Estamos muy felices por dos factores fundamentales. Uno, porque estamos en nuestra casa propia. Y el segundo, porque es la primera casa propia del Instituto Boliviano de Metrología en Bolivia. Aquí estamos completos, tenemos todos los laboratorios que van a funcionar, todo en cuanto a la acreditación y a la certificación de nuestros clientes. El 21 de septiembre marca un hito para nosotros, para el Instituto Boliviano de Metrología. Es una fecha que siempre va a quedar registrada en los anales de la historia de este instituto y obviamente, subjetivamente, en nuestro corazoncito institucional. Y Metro, ahora en Santa Cruz de la Sierra, y en beneficio, no solamente para todo el agro de Santa Cruz, sino para toda la población. Es algo muy positivo para el sector agropecuario. Ustedes saben de que, como sector productivo, nosotros somos usuarios de muchos productos. En este caso, estamos hablando de, por ejemplo, lo que significa pesos y medidas, el tema de balanzas, de equipamiento, por ejemplo, medímetros, el tema también de la concentración de productos químicos que, como sector productivo, también utilizamos. En realidad, eso se constituye en una garantía para nosotros como productores de que, justamente, los pesos, medidas y la cantidad de químicos que aplicamos es adecuada y correcta conforme a lo que dice, por ejemplo, en la etiqueta. Entonces, esto se constituye en algo muy positivo porque precautela el bolsillo del productor y, por supuesto, hace que haya una mayor confianza en el consumo de los productos y, por supuesto, también en el tema de lo que significan las balanzas, ¿no? Todo lo que significa el comercio que existe de los productos agropecuarios con respecto también a humedades y clasificación de granos, ¿no? Es, pues, recomendable que hagamos análisis, de que utilicemos los servicios porque, al final de cuentas, este servicio que ofrece el Inmetro es el que está certificado a nivel nacional y es el que realmente cuenta con todo el respaldo también de instituciones internacionales. Los invito, por favor, a venir, disfrutar, aprovechar y tener las comodidades necesarias ya que no va a ser necesario ciertos equipos como los termómetros largos, mandarlos a la paz. Lo vamos a tener eso en el laboratorio de Santa Cruz. Vamos a ser más eficientes, vamos a tener menor tiempo y va a haber menor daño.